Queremos no vivir el ahora, vivimos constantemente en el futuro, vivimos o en el pasado, lamentándonos por lo que ha pasado o preocupados por lo que va a venir. Vivir el presente, tomar acción en el presente y sobre todo marcarnos un objetivo, sí que en este caso hay que poner la mirada al futuro, qué quiero ser, hacia dónde voy, pero no desesperarnos. Vivimos en el momento del ya, lo quiero todo ya, lo quiero todo ya. Y si no lo consigo y si quiero ser artista, como si no lo consigo la semana que viene, lo mío no es ser artista. Mira, ya que han mencionado a Mago More, More es un tío que me encanta, tenemos el placer de conocerlo y estuve en mi programa y dijo algo súper interesante y es que las cosas se consiguen al merme, al merme, de a pocos. Pasitos pequeños, pasitos pequeños que así a primera impresión no lo notas, pero que si de repente andas unos meses y te paras y echas la vista atrás, dices, guau, qué pasada. Yo ahora, por ejemplo, hago mucho ese ejercicio, me planto y echo la mirada atrás y digo, hostia, la que han dado. Y parecía que no, y parecía que no. Ya han pasado 10 años y dónde estaba y dónde estoy ahora. Porque he ido al merme, al merme. No pretendes que las cosas cambien de un día para otro. Céntrate en ese objetivo, establece ese objetivo y haz algo todos los días de tu vida para acercarte ahí. No pretendas que mañana ya vayas a vivir de la música. Esto es un proceso. Yo tardé cuatro años en vivir de mi proyecto. Cuatro años en los que estuve dispuesta a pasar y a reprogramarme para poder alcanzar ese proyecto y vivir de eso. Y por último, una vez que estás dispuesto a reprogramarte de esa manera, entonces es cuando consigues esa parte, esa libertad de vivir de tu sueño, de hacer lo que realmente te gusta y decir, ostras, sí que se podía. Incluso, fíjate, en este caso, como decía Antonia, la que hablaba de expectativas, en este caso, hasta vas a superar tus expectativas. Aún vas a tener cosas mucho más maravillosas de las que te pensabas que tendrías. ¿Por qué es así? Porque lo mejor es ir con foco, ir con objetivo, pero con expectativas, diciendo ser constante, ser resiliente y muy centrado en ese objetivo que te has marcado. Ser creativo y sobre todo vivir en la responsabilidad. Vivir en la responsabilidad es decir, no puedo cambiar las circunstancias de fuera. Hay cosas que no dependen de mí. No depende de mí que haya una pandemia. No depende de mí que haya una guerra en Ucrania. Lamentablemente, ojalá dependiera de mí porque se acabaría pronto la tontería. Pero no depende de mí muchas cosas. No depende de mí que el gobierno apruebe esta ley o esta tal otra, o que me ponga este impuesto, que me suban la gasolina, o que... Eso no depende de mí. Pero lo que sí depende de mí es cómo juego el partido, la partida con estas cartas que tengo. Las cartas han cambiado. Cambio la partida. Cambio la jugada. Pero esa es la reprogramación. De qué manera elijo pensar, elijo actuar, a partir de ahora, con estas nuevas cartas que me han tocado en el reparto. Porque lo que no depende de ti, no lo puedes hacer. No puedes hacer absolutamente nada. Dani, venga, habla. Esto es fantástico. No, no, ya te decía, para no extendernos mucho, estaba pensando en el evento que estamos organizando, donde Esther va a estar conmigo y participando de una manera activa, porque vamos a trabajar desde el interior. Vamos a reforzar ese músculo interno que es el que hace que luego las cosas sucedan para más adelante, en esos tres días, entrar en estrategia. Pero lo importante es el cambio, la transformación en ti, para que tú luego estés capacitado o capacitada para transformar el mundo. ¿Y vosotros creéis que, por ejemplo, para mí es cómodo, o yo tengo necesidad de meterme en un evento de tres días en Madrid, y ahora de ponerme a la convocatoria, a tener estas fases con la de proyectos que tengo ahí en la mesa? Bueno, pues hay una parte de mí que me dice, Dani, ¿pero por qué te metes en lío? Dani, y sí, va poca gente. Dani, y sí, y como sé cómo funciona esto, como sé cómo funciona la mente, nunca me dejo batir. Son pulsos. Hay días donde la carretera se empina un poquito más, otros días menos, pero os puedo garantizar que luego, en un alto porcentaje, si tú has trabajado duro, si tú esa etapa del Tour de Francia te la has preparado, vas a llegar a la meta con garantías, con todas las ganas y las fuerzas del mundo y con resultados. Entonces, estamos capacitados para conseguir casi todo lo que nos propongamos. Y esto es importante. La industria de la música es una industria que cada vez está moviendo más dinero.